amigos y aquí seguimos con bohemias los primeros programas fui presentando a un grupo las chicas de libérate hoy ella está y le estoy haciendo algunas le voy a que le quiero hacer algunas preguntitas porque por ejemplo porque ella decidieron promocionar esta marca realmente le funcionó o solamente es porque está de moda el adelgazar con pastillas yo creo que cada una de ella me de su propio testimonio de cómo ellos descubrieron que es libérate plus y aquí las tenemos las chicas de libérate hola cómo están hola hola cómo estás mira yo yo sé ustedes saben que yo soy curiosa ok entonces a mí me dio mucha curiosidad al ver de que ustedes aparte de que promueven el producto he visto los cambios que ustedes han realizado en el tratamiento ahora mi curiosidad es cuando tomaron la decisión de querer cambiar bueno bueno antes que nada igual muchas gracias por la invitación te lo agradecemos estamos aquí en bohemia y más yo empecé porque empezamos porque sandra le dolían mucho las rodillas y mi mamá estaba preocupada parte que teníamos sobrepeso de casualidad encontré el producto de liberate plus empecé yo a tomar el tratamiento a los meses empecé a ver que si empecé a bajar de peso dure casi como se puede decir que medio año empecé a bajar de peso y la que siguió pues sandra después de ahí sandra siguió nora y de nora siguió mi mamá y así es como empezamos magdalis me imagino que cuando me hablas de que a sandra le dolían las piernas era por el peso yo empecé a tomarlo hace dos años el producto me funcionó bastante tuve muchos cambios a los siete meses tuve un cambio increíble de a los siete meses me desapareció el dolor ahora estoy una talla 12 pero tú pensabas anteriormente 190 libras 190 libras eso viene siendo yo estaba en una talla 18 wow ahora tienes seis tallas menos he tenido muchos cambios me siento muy bien se me desapareció el dolor y estoy feliz porque ahora estoy muy diferente y de salud es increíble muy bien ok cuando iniciaste que cómo cómo trataste la parte de la comida te daba ansiedad qué pasaba con él con él el problema mío era que yo cenaba a las 11 de la noche yo tenía mi cena y ese cuando empecé a tomarlo hice mi primer cambio no volvía a hacer cena cenaba a las 7 8 y esa ya era mi última cena comía ya normal y este y eso me funcionó bastante el cambiar mi alimentación tomar un poquito más de agua y esos cambios me funcionaron si tiene que tú ha comentado algo muy muy que me llama bastante la atención y eso pasa ocurre mucho aquí en eeuu que nosotros cenamos a veces pasamos el día sin comer por el trabajo por el trabajo y y después ya es tarde y hay que comer si entonces yo mi problema era cenar a las 11 de la noche 11 y media por el tipo de rutina que yo llevaba empecé a tomarlo y cambié mi alimentación y ya no sé no más tarde que te dicen tus amigas o tus o tus ex compañeros de trabajo cuando te ven ahora con este cambio ok mi trabajo yo soy estilista por muchos años 20 años mis mis clientas cuando me ven lo primerito que me dicen wow sandra te operaste que te hiciste esto es diferente eres otra sin dicen hasta debes muy joven muchos cambios buenos y estoy contenta si eso lo más importante te sienten porque siempre lo digo que es un producto completamente natural y que si deseas liberar toda esa impureza de tu cuerpo y esas grasitas allí que no la queremos puedes empezar a tomarte lo ok una cápsula diaria una casi cápsula al día la puedes tomar en la noche se puede tomar en el día en la tarde o en la noche depende su ritmo de trabajo y tomar mucha agua y mucha agua la agua es lo que te va a ayudar si la tomas y no tomas agua no te va a funcionar en tu caso que ocurrió ok bueno buenas tardes yo yo lo tengo un año que yo ya no lo ya no lo tomo pero yo lo consumí yo en dos meses bajé no en si en dos meses yo bajé 20 libras wow pero yo o sea claro yo cambié un poquito mi alimentación pero no necesitas pero yo me tomo todos los días los dos litros de agua o sea pero si en dos meses yo perdí 20 libras yo era de talla 13 12 y ahora soy 4 increíble no hay no he tenido ningún rebote ni nada porque tengo un año que no lo consumo pero eso ocurre también hay personas que empiezan a tomar un producto cuando ya tienen el resultado tienen el resultado lo que para el producto y el producto lo que hace que como que se activa otra vez lo que pasa que aquí no hay rebote porque tú no haces dieta o sea ni es de un ejercicio por eso luego muchas veces hay rebote porque esto es o sea mientras tú no dejes de también tomar tu agua también te ayuda pero porque aquí no puedes comer todo lo que quieras todo lucy y en tu caso porque es que si más que nada por la salud por la salud y pues yo estoy súper contenta porque de ser de una 18 soy una 6 entonces el producto es un suplemento natural que contiene muchos nutrientes buenos y que no necesitas hacer ni dieta ni ejercicio simplemente tomas tu agua para que trabaje más el el producto es lo único ahora usted que le recomienda lucy que le recomiendas todas las personas que quieran iniciarlo que les recomiendo pues que tomen la decisión que tomen la decisión al principio a uno le da miedo porque dices bueno es nuevo nunca lo he visto pero cuando lo prueban por primera vez de verdad se enamoran que si entran por ejemplo yo entro a facebook y en las personas que están allí hay un poco donde personas hombres señoras jovencitas con con lo que es por este frasco o sea que sí sí hay muchos testimonios muchos testimonios y de aquí nos ven a nosotros y lo recomendamos a amigos chicas las espero la próxima semana aquí salen los tips para decirle a las personas claro que como si se puede con libera te plus y ustedes amigos sigan allí como y demás